¡Felizzo! ¡Ostero! ¡Felizzo! Por favor, quince, que dame una solución para que sin riesgo pueda ser el amor y me pedía a su médico mi puñal ya que no quiere quedarse otra vez, venía la fatiga me engorda y los roditos salen gritaos y la verdad no quisiera quitarme y es lo mejor a los tecos con le dino, señora, que tan sencillo como no puede con pronto y le cambie el polvo por brillo cantando y bailando venimos, dañamos, gozando de tu canabá con este taquillo que huele amarillo ¡Felizzo! ¡Detuvai! ¡Felizzo!